Este es Ocho de Corazones, hoy es Parí Grifas, continúa. Ay, 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 sígame poniendo esta canción que no me quiero ir, es un sueño que nadie me levante. Hermano lindo, de verdad que sí, hoy hemos tenido un programa lindísimo, pero déjame antes decir que quiero agradecer a Limousina, la Nao, que siempre están con nosotros en las producciones de Ocho de Corazones, cada vez que tenemos una promoción en Soco Color, hoy espectacular, gracias. Buen servicio. Por supuesto, claro que así. Ah, ya saben, para el próximo videoclip, Limousina, la Nao, gracias, Limousina, la Nao, comodidad, modernidad y lujo, lo puedes encontrar en el teléfono o en WhatsApp al 949-3281-80, gracias, Limousina, la Nao. Oye, hermano, quiero más salsa. Por supuesto, y seguimos con más música y cerramos con Grosso de Oro, acá con el gran Carlos, súper hermano lindo, qué placer tenerte aquí, de verdad. No, el placer es mío, todo es mío, contento de estar contigo. De verdad, lanzamiento que tengas aquí, Ocho de Corazones es tu casa. Por favor, iba ahí, tienes la pantalla. Justo, vamos a estrenar una canción que estamos promocionando. Primicia. Primicia, galentita, claro que sí. Hermano lindo, una vez más, ¿dónde te podemos encontrar? Todas las cuentas. Plataformas digitales, claro que sí, como Carlos Supo. Carlos Supo. Ay, 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 y al teléfono que está en pantalla, ¿verdad? Así es, el teléfono que está aquí. Sin más ni menos, nos vamos bailando con el gran Carlos Supo, con este tema, Primicia, aquí en Ocho de Corazones, que se llama... Decidiste dejarme con mucho cariño, Ocho de Corazones. Póngame la música, ajá. Carlos Supo nos trae la Primicia musical, aquí, en Ocho de Corazones. Decidiste dejarme. Me envenenaste el silencio, se fue mi aire detrás de ti. Me arrebataste hasta el suelo, tiraste y me rompí. Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que alojaste a ti. Pero después de un incendio, de nuevo quieres derrumbar lo que quedó de mí. Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero, se te ocurre acercarte, te perdono y quiero, nada más de ti, yo me tu recuerdo arde. No voy a caer, no me llegaste a acercarte. Y no es cuestión de egoísmo, no fue tan fácil dejar de vivir. No es cuestión de egoísmo, no es cuestión de egoísmo, no es cuestión de egoísmo. No es cuestión de egoísmo, no es cuestión de egoísmo, no es cuestión de egoísmo, no es cuestión de egoísmo. Me quise y no me arrepiento, porque me llevo lo que aprendí. A veces ganas perdiendo y no hay manera de fallar, si estás como te vi. Tú decidiste dejarme, tú paraste primero Se te ocurre sacarte, yo perdono te quiero Nada más de ti, aunque tu recuerdo arde No voy a caer, nunca me dejaste tarde Y al final de mi amor de cada quien suda, suda Es lo que pasa cuando tratas de tocar el fuego Tú decidiste dejarme, tú paraste primero Se te ocurre sacarte, yo perdono te quiero Nada más de ti, aunque tu recuerdo arde No voy a caer, nunca me dejaste tarde Se te ocurre sacarte, yo perdono te quiero No sé muy bien lo que hiciste conmigo cariño Eso no se le hace a nadie Se te ocurre sacarte, yo perdono te quiero Tú decidiste dejarme, no voy a caer otra vez Llegaste tarde y no pude esperarte Se te ocurre sacarte, yo perdono te quiero Tú decidiste dejarme, no vale la pena No vale la pena enamorarse Agua, agua, agua que va a caer Carlito Suco, sabrosura ¡Pura! ¡Dímelo, Carlos! ¡Dímelo, Carlos! ¡No vamos! ¡No vamos bailando con el gran Carlos Suco! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Se despide Farid Gripal, su amigo de mis nopel! ¡Gracias! ¡Epa! ¡Moviendo los sombritos, Farid, los sombritos! ¡Qué rico! Mañana volvemos con más música, más alegría y belleza ¡Tien mucho de corazones! ¡Goodbye!